muy buenos días gracias por participar en vive la vida xl muy buenos días sí muy buenos días a mi amparo y carlito muy importante destacar la realización de los estudios estuvimos en un tiempo digamos bastante particular con el tema de la pandemia en no salga de casa no vaya al hospital de repente las cosas hay que cambiar un poco los paradigmas de repente se aplazaron o se digamos se dejaron un poco descuidados ciertos estudios sobre todo en el ámbito de la salud de la mujer los cuales tienen que realizarse debido a que por más de que estemos muy preocupados por la cuestión de la transmisibilidad del virus de repente tomando cuidados y yendo a centros que tienen digamos protocolos sanitarios yo creo que el tiempo es suficiente ya como para acostumbrarnos a ya tener un modo de vivir o sea una forma de manejarnos manteniendo siempre distancia lavándose las manos usando tapabocas y por supuesto tratar de no descuidar nuestra salud en forma integral tanto hombres como mujeres muy bien doctor con relación justamente a ese tiempo de tomarnos y hemos visto mucho que se ha publicitado hagan cualquier tipo de consulta que no sea necesario salir online verdad entonces ahí es bueno también que de parte de ustedes los profesionales ya se escuche decir que si estamos con las condiciones necesarias si nos vamos a un centro de salud o a un sanatorio en donde hay protocolo ya podemos salir es bueno también escuchar de la boca de ustedes los propios profesionales como porque la gente ha vivido momentos de mucho temor y pánico y hay personas que todavía tienen muchísimo miedo a realizar las cuestiones que bueno son básicas justamente pero por el miedo que está instalado en todos nosotros y exactamente bueno nuevamente decir que el conocimiento y las informaciones que nos llegan de parte de la pandemia como tenemos que manejarnos siempre siempre fue un aprender y desaprender lastimosamente al comienzo como no teníamos mucha información lo más prudente fue digamos tratar de aplazar no de cortar totalmente existen cosas que son apelables cosas tratamientos oncológicos que no se pueden atrasar o sea hay cosas que digamos están estaban dentro de la de las cuestiones ya totalmente impostergables estamos viviendo un nuevo tiempo en este momento estamos ya digamos con cierta cultura o cierto tipo de aprendizaje en el cual tomamos las precauciones o sea necesitamos hacernos nuestros controles mujeres que necesitan hacerse su estudio de cuello su estudio anual de mama estamos en la semana justamente en el octubre rosa en la cual por por todos lados estoy viendo prácticamente se está incentivando la relación la realización de mamografías verdad es más de campaña de detección precoz de cáncer de mama y por supuesto nunca olvidar la detección del cáncer de cuello trino mediante el estudio de papa nicoló estos son digamos estudios que solamente se puede hacer en forma presencial no no podemos hacer en forma virtual como una consulta o como un de repente para evacuar alguna duda estos son estudios como por ejemplo los hipertensos que tienen que tomarse la presión de repente hacerse un análisis cosas que con prudencia todo todo es posible era tomando las por las medidas del caso verdad y concurriendo a lugares que estén digamos con protocolos bien establecidos de manejo de pacientes dentro de lo que es la dentro de lo que es la pandemia dentro de lo que es tratar de digamos de evitar en lo posible el contacto masivo de personas doctor con relación a estas consultas que mencionaba amparo online por ejemplo hay forma de que algunos seguros médicos no sé cómo están trabajando los médicos que por ejemplo esa consulta inicial para pedir la orden para hacerse la el examen uno pueda saltear ese paso y que ya se haga todo tipo por correo que ya venga la autorización entonces uno ya va directo al estudio sin tener que pasar si es un estudio que se tiene que hacer en forma anual después si los resultados tiene que ver profesional pero saltarse ese paso por ejemplo se está procediendo así efectivamente san y bueno desarrollando un servicio de telemedicina y ps también tiene consulta online y en los cuales se les envía por correo electrónico hasta por una foto de whatsapp pero la orden de análisis y la orden de de papá nicolau colposcopía etcétera los cuales deberían o sea no sé si en el 100% pero la mayoría de los casos ya ser autorizadas por vía electrónica que bueno y si porque eso también nos ahorra tiempo y sobre todo bueno todo el protocolo que hay que pasar y que podemos evitar justamente para no estar tan expuestos doctor usted ha visto una disminución me imagino justamente por eso también el tema que estamos tocando en las consultas ginecológicas y y sobre todo en estos exámenes fue mucha la diferencia con respecto a otros años bueno a ver parece que se frisó un rato la imagen pero sani qué importante él está diciendo y comparando así como el hipertenso se tiene que hacer sus exámenes de rutina nosotras las mujeres no podemos no hay excusas sani es de vida o muerte esto después está también amparo el tema de la vacuna esta que se le pone a las a las nenas a las nenas contra el papa nicolau contra el cáncer de cuello uterino será que eso se sigue aplicando yo había preguntado sani justamente porque tengo una hija que ya está en edad y uno se puede acercar hasta los los centros médicos que hasta ahora podemos igual preguntarle verá para salir de la duda doctor con relación a las jovencitas que tienen que aplicarse la vacuna disculpen no llegué a entender la captar la pregunta porque hubo un corte si me podían repetir contra el virus de como de papiloma humano vieron vio doctor que hay una cierta edad para las jovencitas para empezar ya aplicarse con este tema de la pandemia esto sigue disponible para que las madres llevemos a nuestras hijas a los centros médicos y el tema dentro del esquema de vacunación de tanto del ministerio como de digamos los servicios privados existe la vacuna contra el hpv el rango de edad generalmente son escolares como los escolares y los gente que están digamos dentro del sistema educativo no está en concurriendo la verdad que la disposición existe muchas veces el traslado nada más de estas personas pero actualmente existe la 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 dotación suficiente dentro del ministerio como para cumplir ese requisito de salud pública de la vacunación contra el hpv que nos protege sí o sí de los cánceres de cuello más agresivos. Doctor, si puede, entonces, para culminar, reiterar, ¿cuáles son los estudios y desde qué edades tienen que hacerse las mujeres de forma anual? Bueno, el primer estudio, el principal, sobre todo para la prevención de salud sexual y reproductiva, es el estudio de colposcopía y papanicolado, que toda mujer desde el inicio de su vida sexual debe realizarse una vez al año. Eso es, mucho depende de cuándo inicie su vida sexual. Pero una mujer que inició su vida sexual a los 18 o 20 años, ya tiene que tener como una regla sus controles anuales. El segundo control interesante que me parece que son las ecografías, las ecografías tanto ginecológicas como abdominales. Estas ecografías están indicadas por cada especialista según la patología dentro de lo que es ginecología. Y otra cosa muy importante dentro de lo que es el chequeo ginecológico, digamos, es el estudio de las mamas. Como la mamografía es un estudio radiológico, generalmente se indica posterior a la edad fértil, digamos, para no tener ningún riesgo de radiación. Entonces, se indica generalmente después de los 40 años como un chequeo general. Pero la ecografía mamaria no tiene ninguna contraindicación. Una paciente joven, 20, 25 años, que sienta algún bulto o algo extraño dentro de su examen normal, digamos, de rutina, puede concurrir a un especialista. Esta especialista puede solicitar la ecografía mamaria. La ecografía mamaria no tiene contraindicación de edad. Puede ser desde la adolescencia hasta la edad, digamos, del clímate. Esos tres estudios no me parecen los principales dentro de lo que es el control anual de una mujer como una rutina. Doctor, por último, algo que ahora se me prendió la pregunta con lo que usted mencionaba. ¿Cuál es la edad más joven que uno ha visto algún tipo de cáncer de mamas? ¿Cómo para que las jovencitas también estén atentas y igual se examinen? Hemos visto cáncer de mamas en adolescente. Estoy hablando de una baja entre 12 y 15 años. Dios mío. Generalmente son cánceres que tienen muchos componentes hereditarios y en un componente de ADN, digamos, que se desata en cualquier momento. Pero generalmente por una cuestión estadística y dentro de lo que es la epidemiología, el cáncer de mamas se ve por arriba de los 40 años, ya en mujeres que en la mayoría no han tenido hijos o han tenido muy pocos hijos. Eso es como una cuestión de estadística, porque en realidad a cualquier edad le puede dar de repente a una mujer en plena etapa fértil, ¿verdad? Ya con varios hijos puede tener una masa o palparse. Generalmente el problema es, Amparo, que cuando uno palpa la masa, creo que muchas veces ya es un poquito tarde, ¿verdad? Por eso es que se habla de la cuestión del chequeo de la mama, porque muchas veces la ecografía puede detectar masas intramamarias de hasta un milímetro o dos milímetros. Es un nódulo pequeñísimo que de repente no lo vas a sentir al tacto. Puede ser diagnosticado, ese nódulo puede acompañarse, verá, ver que de repente empieza a tener un crecimiento o empiezan a aparecer ganglios y hacer una biopsia de eso, darse cuenta de que es un cáncer, un carcinoma y hacer el tratamiento curativo. Ahí está la diferencia en el tiempo del diagnóstico. Si el diagnóstico es precoz, las posibilidades son prácticamente... Bueno, ahí justamente teníamos al doctor Cristian Barúa, tuvimos un pequeño problema, pero de cualquier manera ya... Súper claro, Sani. Súper claro, entendimos muy bien. Con relación a la importancia de seguir haciéndose los chequeos ginecológicos durante la pandemia, porque si se detecta, por ejemplo, ese quistecito cuando es incipiente de dos milímetros, ya se puede detectar y ya se puede extraer y hacerle el análisis a ver si es o no cancerígeno, uno está ganando muchísimo tiempo. Así mismo. Gracias, doctor. Sumamente útil todo, ¿verdad? ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida!